Hola de nuevo a todos soy Canina Racine, bienvenidos a TodoVapor, regresamos hoy con un formato de que hace ya mucho tiempo que no grababa, un formato de vídeo que a mí particularmente me gusta mucho porque además de que me es muy cómodo, creo que aporta también algo de esa espontaneidad en los resultados de una revisión. Hoy vamos con un formato de revisión express que simplemente se trata de coger un atomizador que es sencillo, que no requiere demasiada complicación y creo que tampoco merecerá de muchas pruebas, montarlo con vosotros, probarlo con vosotros y daros unas primeras impresiones. Así que vamos con la revisión de hoy, como decimos en formato express Hoy vamos a ver el AFK Studio de White Walkers, vaya como estoy hoy Esta marca AFK Studio es una marca que la verdad no conocía y nunca he probado nada de ella pero me lo han hecho llegar, me han dicho que va muy bien, me han dicho que linda esto tienes que probarlo así que aquí hay uno y vamos con ello, lo vemos juntos, lo montamos juntos y luego lo probamos Venga, vamos a la mesa Bueno, pues esta es la presentación en la que me ha llegado a mí este AFK Studio de White Walkers el rollo de los caminantes blancos, imagino que por el tema de Juego de Tronos Un saquito como de, así de símil de piel, con el logotipo aquí delante y una pegatina con el código de verificación de autenticidad aquí en la parte trasera Como decimos, un saquito así como símil piel y dentro el contenido es muy, muy básico, simplemente nos incluye el atomizador y una bolsita de recambio que además viene muy escueta Un par de tóricas de recambio, pin de recambio y tornillos para los postes también de recambio Nada más en la bolsita, así que una presentación chula por el exterior pero bastante escasa en el interior Y pasamos ya a ver el atomizador, vamos a echarle un vistacito en general Como os digo, yo ya lo he mirado pero ni siquiera lo he montado Es la primera vez que lo voy a montar con vosotros Y vamos a empezar por la parte de arriba donde, aquí como veis, el mío no traía drip No viene con drip directamente, esto sería el drip Es un atomizador de estos que vienen para utilizarse sin drip Simplemente tenemos que colocar la boca aquí arriba Y si os preguntáis si aquí cabe un 810, negativo No cabe un 810, es un agujero un poquito más pequeño Como veis tiene esta forma aquí arriba, cónica Y en el resto de la campana viene con esta serie de grabados que van haciendo una serie De forma por la parte exterior, por lo tanto es como de distintos diámetros En función de la zona donde lo veamos Lo que más destaca como veis por la parte exterior es la fabricación del material con el que está fabricado esta cap Como veis se trata de un acero que es acero de damasco Un material que se va plegando muchas veces uno sobre sí mismo De manera que va quedando como en capa Y luego se realiza un bloque que se tornea y termina con este acabado La verdad es que queda muy muy chulo, muy bonito Me ha gustado mucho este acabado de esta cap Aquí vemos que tiene una entrada de aire en este lado que no es demasiado grande Y otra en el otro Son fijas, no tienen posibilidad de regulación Y esa es la cantidad de aire que tendremos En principio, estas entradas de aire que tiene creo que me van a gustar Porque son más o menos del tamaño que yo suelo colocar En las que son regulables, suelo colocar más o menos una entrada de aire así Así que puede ser que por lo menos a mí me guste Eso sí, si os gustan entradas más aireadas o más cerradas Aquí no tendréis esa posibilidad Vamos a quitar la base Y vamos a ver la parte interior Como veis continúa con ese patrón de acero de damasco por dentro Y aunque parece que el atomizador es muy muy alto Realmente ahí veis el fondo de lo que sería la zona de la campana Y como veis viene esta parte de arriba con una especie de bloque Así que realmente lo que sería la zona de campana sería hasta ahí únicamente Luego hace esa zona como en rampa un poquito abovedado Que se supone que debe de mejorar el sabor y la concentración de vapor del atomizador Así que aunque parezca una capa muy alta Realmente no lo es tanto por la parte de dentro Como os digo, esto tiene un peso sustancial Y esta parte de aquí arriba es totalmente maciza Nada más por aquí que ver Simplemente que tiene una muesquita Aquí, en este ladito de aquí No sé si ahí lo podréis ver bien Para que se enganche con esta otra muesca que lleva la base Así que tendrá también una posición fija Para que las entradas de aire siempre queden alineadas con los postes Y vamos a seguir viendo ya la base Una base en principio muy muy clásica Esta unidad en particular tiene estos dos postes que estamos viendo Postes con únicamente dos aberturas Por lo tanto habrá que compartir las patas de la resistencia Tendrán que compartir agujeros Pero también he visto que existe otra versión Que no sé si es anterior a esta o es un rediseño Que los postes son distintos Y vienen como si fuera un triángulo Un poste semitriangular en este lado Un hueco en medio Y otro poste semitriangular Y los tornillos van como en ángulo No sé si esto es una evolución o una segunda versión La verdad es que no lo tengo muy claro Pero he visto dos terminaciones de postes en este atomizador La capa es igual, la base es igual Pero he visto esas dos variantes A mí la que me ha llegado es esta Aquí sigue destacando el tema de los materiales Los postes y los tornillos No sé si son de plata maciza O son bañados en plata Ahora vamos a tratar de descubrirlos Los tornillos como veis son grandecitos Son para tornillos planos o de estrella Pero con buen tamaño A mí esto me gusta Me gustan los tornillos planos Sobre todo que sean grandes Y también tienen un moleteado por aquí Por la parte exterior Para poderlo quitar así a mano Para poderlo aflojar a mano Y hacerle un primer apriete a mano Y luego ya apretarlo con herramienta Viene con un par de toricas Por aquí Por la parte de abajo viene con unos grabados Que viene aquí unas letras muy chicas La verdad es que pone Haz lo que piense O piensa lo que vas a hacer O algo así En inglés aquí muy chiquitito La verdad que casi hay que ponerse lupa para leerlo Y aquí a FK Studio Bueno, lo normal No viene nada muy destacable No nos viene pin Button Feeder El pin no sobresale mucho Que digamos Sobresale un poquito Pero casi casi lo justo Para utilizarlo en modo híbrido Así que lo recomendaría Solo para gente un poquito más avanzada Ya que hay que estar muy seguro De muchas cosas Antes de utilizar esto En un modo híbrido Con seguridad La piscina No está mal de profundidad Digamos que se sitúa En un término medio No es muy muy profunda Pero sí tiene Una buena capacidad De albergar líquido Las resistencias parece Que no se van a quedar Muy altas Como veis Con respecto a la base Es un atomizador Que no sé cómo hubiera funcionado En Button Feeder La verdad es que Si tuviera el polo Button Feeder Lo podría comprobar Pero bueno Como no viene Pues no vamos a hacerlo Tengo curiosidad Por saber el material De los postres Como os digo Los tornillos de los postres Vienen en plata Pero no sé si será Un baño de plata O será plata maciza También La base dicen Que es con baño de oro Imagino que por el brillo Que tiene Será un oro De baja calidad Y si es un chapado En oro Bueno Eso dicen Que mejora conductividad Y todas esas cosas Pero bueno Eso tampoco lo tenemos en cuenta Pero el tema de los postres Si quiero comprobarlo Así que voy a desmontarlo Bueno pues aquí tengo los postres Después de haber comprobado El extremo que quería ver Como veis la configuración que lleva Lleva un aislante ahí Y los dos postres van Uno sobre otro Metidos en una hendidura Aquí en la base Y simplemente amarrados con el tornillo Por lo tanto Este de aquí abajo Será el negativo Y este de aquí El positivo He cogido una lima Y le he pegado aquí Un buen limado Y como veis Ahí le he metido la lima Y debajo No se ve un material distinto Como por ejemplo Como decimos Cobre O latón Así que parece Que lo que sea Es macizo Así que yo diría Que se trata De plata maciza Bueno pues voy a montarle ya Un setup Voy a utilizar Unas stagres De Dapi Coil Que tienen un valor De 0.12 Y creo que por la ventilación Que tienen Le pueden venir bastante bien A este atomizador Así que voy con ello Bueno y con todo Ya terminado Vamos a pasar arriba Y lo probamos Venga A ver que nos parece Bueno pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Todavía no lo he probado Con la edición Podía haberlo probado Y después ahora deciros que no Pero os prometo Que todavía no lo he probado Acabo de cambiar la cámara Arriba Y voy a dar la primera calada Aquí con vosotros Lo primero que voy a hacer Antes de empezar A hablar un poquito Del atomizador Estoy utilizando Un líquido Que me han hecho llegar Y estoy probando Para revisión Además me toca ya grabarlo Porque casi me he cargado ya el bote Y tengo que grabar Con lo poquito que me queda Que es este Don Sheriff de Chief Juice Un líquido que como os digo Ya me he cargado casi el bote entero Y le tengo cogido Bastante bien El sabor Así que Vamos a probarlo En este atomizador A ver que tal Lo tengo colocado En un mecánico En un Mage V2 En un Mage Make Así que vamos a dar una caladilla A ver que tal se comporta Tengo una 30T colocada Y con esta Resi de Dappi No son muy bajas Como habéis visto Pero con un setup fresco En la intensidad de sabor Y el golpazo Es muy gordo Además creo recordar Que este líquido Cayo ahora en la cuenta Que está a 3 de nicotina Y está un poquito por encima De mi preferencia De 1,5 Vamos a probarlo un poquito más Bueno Está un poco fuerte de Nico Para mi gusto Pero tengo que deciros Que da Muy buen sabor Da un saborazo increíble Me hubiera gustado quizás Que se pudiera poner Un drip más estrecho Vamos a empezar y hablar Sobre él Como habéis visto Hay que colocar la boca Directamente sobre la cap No me gusta eso Sabéis que no me gustan mucho Los drip anchos Y me hubiera gustado Que hubieran puesto Por ejemplo aquí Una opción De colocar un drip 810 encima Estropearía un poco La estética del atomizador A lo mejor O le podemos poner uno Que le haga más o menos juego Y que le quede bien Yo hubiera preferido Un drip bastante más estrecho Porque no son así Los de mi preferencia La entrada de aire Es como me pensaba No demasiado abierta Para nada Tiene cierta restricción Una entrada de aire Que la veo Óptima para un dual coil En cuanto a sabor Para las potencias En las que yo me suelo mover Me ha gustado La calada que trae No es regulable Eso lo tendremos Como un punto negativo Del atomizador Pero a mi particularmente Si se está ajustando A lo que a mi me gusta Y tiene una entrada Digamos con una apertura media Cierta restricción No es muy muy aireado Sin embargo La condensación del vapor Habéis visto que es muy condensado Es un vapor muy denso Y el sabor Es muy bueno Eso se consigue Gracias a unas entradas de aire Así más pequeñitas Conseguimos condensar Más el sabor dentro Que no entre mucho aire limpio Que no baje un poquito La intensidad Y además Como hemos visto La cap por dentro No es tan grande Como parece por fuera Es más reducida Y consigue una buena condensación También esa forma cónica interior Parece que ayuda Y en este caso Se cumple Eso de que Una campana Así que sube para arriba En cono Ayuda a condensar El vapor y el sabor La verdad es que En principio Me está gustando Sabéis que muchas veces La primera impresión Que se lleva uno Es la buena Y en este caso Parece que es un atomizador Que va muy muy bien En cuanto a rendimiento Y funcionamiento Como decimos Vamos a seguir La zona de arriba No me ha gustado Por el tema De que no se puede Poner un drip Y es demasiado ancho Para mi gusto Para mí Cada uno tiene Sus gustos particulares Luego la cap Este acero de damasco La verdad es que queda Precioso No sé si ahí Se estará enfocando Pero queda Muy muy bonito No obstante Ahora intentaré sacar Una tomita esa Para que lo veáis mejor Queda muy chulo La estética me parece original Con estos grabados Que llevo Unos grabados muy profundos Unos relieve Bastante abultados No están filosos No tienen filos Que corten por los lados Ni nada Están bien afinados Así que no son molestos Como hemos visto El tema de los postres La instalación Es una de esos Setup Que tenemos que compartir Agujeros Por lo tanto Es un pelín más complicado Porque tenemos que Meter las dos resistencias A la vez Y apretar No sé si os pondré El vídeo De como lo he montado El setup Pero yo Precorto ante las patas Coloco una Corto Y la otra la corto igual Y luego meto las dos A la vez Y aprieto No se me ha hecho complicado En este caso Y además La distancia de los postres Es muy acertada Para resistencia De un tamaño intermedio Si coloqué resistencia Muy grande Que creo que la ventilación Que tiene No es para ello Pero si os gusta La resistencia De mayor tamaño Tendréis más problemas Porque los postres No se sitúan Muy muy abiertos Y el agujero Donde entran las patas Tampoco es demasiado amplio Da cierto margen Pero no mucho La sujeción es buena La sujeción de los tornillos Es buena Permita destornilladores De buen tamaño Tanto destornillador De estrella Como plano Eso me ha gustado Y a destacar Esos postres de plata Maciza El aspecto es de plata Casi indudablemente Pero yo Pensaba que podía ser Cobre con baño de plata O latón con baño de plata Y no es así Habéis visto las partes A que he limado Y no es así Sea el grado de plata que sea Tampoco sé El precio del atomizador La verdad No sé si es un atomizador De precio barato O caro No lo desconozco A lo mejor resulta Que tiene un precio Un poco elevado Y es plata de verdad De la buena No lo sé Y el deck También dicen que viene Chapao en oro En este caso Si dicen que viene Chapao en oro Y los postres Dicen que son de plata Y son de plata Pues me creeré Que también es Chapao en oro De verdad El pin Hemos visto que no trae Pin Button Feeder Un atomizador Que se puede haber comportado Relativamente bien En Button Feeder Porque las resistencias No quedan A mucha, mucha altura Se puede haber comportado Relativamente bien Pero no nos lo trae No sé si alguno Se podrá adaptar o no Eso lo desconozco Y también deciros Que el pin No sobresale mucho Así que si lo utilizáis En mod de estilo híbrido Como estoy haciendo yo ahora Cuidado con lo que hacéis Y sobre todo Que los polos de las baterías Estén totalmente En perfecto estado Que no tengan ningún tipo De abolladura Porque entonces Podríamos tener un corto Y tener algún problema Me hubiera gustado Que el pin sobresaliera Al menos medio milímetro más Para afuera Para tener un poco más De seguridad Así que en general El atomizador En estas primeras impresiones Me ha gustado mucho Así que Si lo veis por ahí Y os ha interesado Pues adelante Como os digo Un atomizador Con calada restringida No es para Grandísima evaporada Pero con mucho Mucho sabor En cuanto a calidades Y demás Me gusta el mecanizado De la cap Sobre todo El mecanizado Es exquisito Muy chulo Esos grabados Que lleva Como os digo Viene todo bien redondeado Un grosor de metal Muy muy grueso He dado también Varias caladas seguidas Ahora Y no se ha calentado mucho Solo se ha puesto templado No llega a quemar Parece que esa cantidad De metal Hará que tarde En calentarse Eso sí Si se calienta Y den mucha escalada seguida La verdad Que tardará también Mucho en enfriarse Las tóricas vienen Un pelín flojitas Para mi gusto Porque yo soy de los De dripear por arriba Y prefiero las tóricas Un poquito más duras Pero si sois De quitar la cap Y gotear sobre la resistencia Os gustará mucho Porque vienen Con la dureza ajusta Para que no se caiga la cap Pero Que al mismo tiempo Se quite con facilidad La rosca de los tonillos Van bien Esas calidades Que hemos visto De los materiales Todo bien La verdad es que En cuanto a calidades También el atomizador Está bien Un poquito escaso En cuanto a recambio No vienen los justitos Tornillo de recambio Ya está No viene manual Ni nada de eso La verdad es que La presentación Y el contenido Viene los justitos Pero en calidades Tampoco lo he visto mal Dejo eso por ahí Da un saborazo La verdad Un atomizador Del que me habían hablado Me habían dicho Que lo probara Y que no lo dejara pasar Y me lo han hecho llegar Gracias a los amigos De la estación del vapeo Para probarlo Así que Me alegro Que me hayan dado La oportunidad Y poderlo probar Porque aunque yo No soy de atomizadores Dual coil Si que me gustan Los dual coil Que son así Con una entrada de aire Restringida Y donde saco Más sabor Que es lo que yo Más suelo buscar Así que Espero que os haya gustado Este formato de revisión express Como os digo Ya lo he hecho alguna vez En el canal Pero hacía mucho tiempo Que no lo hacía Revisiones rápidas Para mi muy cómodas De grabar Y compartir estas primeras Experiencias Que muchas veces También se saca A veces más de positivo Que con una revisión Ya de más tiempo No os puedo decir cosas A largo plazo Ni con distintos Estas ni nada de eso Pero también Si podéis ver En mi cara Estas primeras impresiones Sobre el atomizador Y eso también Tiene bastante valor Así que nada más Por el día de hoy Deciros que me lo han enviado La estación del vapeo Así que muchas gracias A la estación del vapeo Por enviarlo Y poder compartirlo Con todos vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.